Fras Márquez Y un sesión Esa noche, pago tu problema y lo vas a olvidar Quiero que esa noche, nos vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esa noche, ese tipo no te hace sufrir Solo atrévete Imagínate el nariz como bailando tú y yo pegadito Lleva la cintura así suavecito, corta la caldera que yo te invito Terminaremos en mi cama, dile que no te llame hoy Si es que ya no aguanto la gana, aprovechemos estos gaseos Solo atrévete, escápate por la puerta de atrás Solo atrévete, ve que tu novio no va a sospechar Solo atrévete, escápate por la puerta de atrás Solo atrévete Y ya, pago mi ex, mami Esta noche, todos tus problemas no vas a olvidar Quiero que esa noche, nos vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esa noche, ese tipo no te hace sufrir Solo atrévete Mami, esta noche, todos tus problemas no vas a olvidar Quiero que esa noche, nos vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esa noche, ese tipo no te hace sufrir Solo atrévete Cuando me invade el deseo, imagina lo que haría Miles de posiciones, consigo inventarías Este sentimiento, ese más en mi interior Y mi mano solo te pretende desnudar Solo atrévete, escápate por la puerta de atrás Solo atrévete, ve que tu novio no va a sospechar Solo atrévete, escápate por la puerta de atrás Solo atrévete, ve que ya no pienses más Para pasar una noche perfecta Solo es necesario estar con la persona indicada Hey, no, dile, we Tú eres el Ejemur Dines Ajá Sir Music Me llamó Al parecer con el novio discutió Seguro que una vez más le engaño Aquí la bebé que hoy te busco yo Mami, esta noche Todos tus problemas no te vas a olvidar Quiero que esa noche Nos vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esa noche Ser tipo no te hace sufrir Solo atrévete Mami, esta noche Todos tus problemas no te vas a olvidar Quiero que esa noche Nos vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esa noche Ser tipo no te hace sufrir Solo atrévete